Mientras retiraban un vidrio para reemplazarlo por uno nuevo, este último se les cayó a unos trabajadores que estaban en una balsa eléctrica a 15 metros y dañó otros dos cristales del edificio del Mall del Valle en San Pedro. A las 12.45 horas de este miércoles se reportó el accidente en el lado poniente del estacionamiento del inmueble ubicado en Río Rosas, entre Calzada del Valle y Vasconcelos en la Colonia del Valle, donde solo atendieron a un empleado con una pequeña herida en su mano, por lo que no requirió ser llevado a un hospital. Personal de policía de San Pedro y del grupo ciclista atendió el reporte y desvió la circulación de la calle Río Rosas en dirección a Calzada del Valle, mientras personal de rescate 911 de Protección Civil de San Pedro eliminaba los riesgos. Según las primeras versiones del accidente, unos trabajadores estaban a 15 metros en una balsa eléctrica a la altura del piso 6 y mientras retiraban un vidrio para cambiarlo por uno más grueso, este último se les cayó y dañó otros dos cristales del tercer piso. La circulación sobre la calle Río Rosas en dirección a Calzada del Valle fue cerrada mientras los trabajadores limpiaban los pedazos de vidrio que quedaron regados en la calle y la banqueta. Los trabajos fueron suspendidos hasta que el área jurídica de Protección Civil de San Pedro revise el caso y determine si la empresa incurrió en alguna falta por la que sería acreedor a una multa.